Hola chicos, me da mucho gusto estar con ustedes. Apenas vamos en el 5 de septiembre, fíjense, porque estas efemérides las empecé a grabar a partir de septiembre. Y vamos a ver qué pasó un 5 de septiembre de 1920. Acabadita, no tenía mucho tiempo que había terminado el movimiento revolucionario. Y se celebraron las elecciones presidenciales con las que el militar y político Álvaro Obregón asumió el poder entre 1920 y 1924. ¿Quién era Álvaro Obregón? Álvaro Obregón Salido, así se apetitaba. Álvaro Obregón Salido. Nació el 19 de febrero de 1980 en la hacienda Siquisiva, Navojoa, Sonora. Y falleció en San Ángel, en el Distrito Federal, el 17 de julio de 1928. Luego ya llegaremos a esa efeméride. El señor Obregón siempre estuvo atento, a pesar de que estaba allá y se dedicaba a atender todas las cuestiones de su tierra, él siempre estuvo atento a lo que acontecía en el país. Se percató, se dio cuenta que las ideas revolucionarias corrieran el riesgo de ser derribadas por los conservadores, por lo que él decidió lanzarse a la presidencia para elecciones en 1920. A la medianoche del 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón fue nombrado presidente constitucional de México. En este nuevo cargo que asumió, demostró ser político, enérgico, inteligente y logrando grandes avances para nuestro país. Su periodo, como ya lo dije, terminó en 1924. Y bueno, en otras fechas, hablaremos de sus logros durante el periodo en el que estuvo en la presidencia, que fueron varios, y también hablaremos de la efeméride donde él perdió la vida. Y un homenaje a este señor. Aquí siempre vamos a agradecer a todas las personas, sean de la afiliación que sean, sean del partido que sean, si aportaron algo a nuestro país, pues les agradecen. Todos tenemos errores, todos tenemos aciertos. Entonces aquí se trata de agradecer a las aportaciones que hayan hecho a nuestro país. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Adiós. 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 Adiós.